Muy buenas noches para todos, agradecerles la presencia. Estamos ante la culminación de un proceso y el inicio de otro, un proceso de larga data, por lo menos los últimos tres gobiernos, donde la dirigencia política toda del Uruguay entendía que la reforma de la seguridad social era de carácter urgente. La segunda etapa la podemos señalar en el compromiso por el país, que suscribieron cinco partidos políticos para convencer a la opinión pública de ejercer la tarea de gobierno. Luego la ley de urgente consideración que crea la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Allí se generan los primeros documentos formales, un diagnóstico, y quiero hacer hincapié en la amplísima participación en esa comisión de expertos, ya sea como expertos en sí mismos o asistentes a las mismas. Casi una centena de reuniones, una centena de expertos nacionales, internacionales, múltiples delegaciones de distinto perfil, y obviamente los partidos políticos. De ahí emana un anteproyecto de ley, anteproyecto de ley, ahí sí de la coalición de gobierno que no cuenta con aportes de la oposición. Ese anteproyecto de ley es presentado a cada uno de los partidos de la coalición, y ustedes recordarán, fue presentado por quien habla, y Rodolfo Saldain, o por Rodolfo Saldain, y quien habla al Frente Amplio en una visita que hicimos a su sede. Luego de presentado este anteproyecto de ley, en un tiempo que nosotros consideramos prudencial, los distintos partidos políticos de la coalición, elaboraron algunas modificaciones, algunas propuestas. Y esas propuestas que rondaron el entorno de 30, la mayoría de las cuales fueron tomadas en consideración y forman parte del proyecto de ley. Hoy, el Consejo de Ministros acaba de firmar el proyecto de ley que mañana, en la mañana, seguramente esté ingresando en el Parlamento. Claramente tildamos esta situación como un acto de responsabilidad nacional. Claramente tildamos esta reforma como necesaria. Y voy a tratar de introducir un racionamiento que es complejo de hacer, porque es contrafáctico, o esperemos que sea contrafáctico, qué pasaría si el Uruguay no reforma la seguridad social en los próximos años. Si uno tiene a mano las gráficas que seguramente sean de consumo popular en estos días, la proyección del gasto y la proyección del déficit en los próximos 40 años, 50 años, es enorme, y eso se sostiene, sabemos, con el bolsillo de los uruguayos, además de hacer insostenible o inviable la seguridad social, por ende las pensiones y jubilaciones de los uruguayos. Entonces, primero, es necesario hacerlo por la situación que día que pasa, se agrava aún más. Por eso, muchas veces, ante la consulta de ustedes, de sus colegas, dicen, ¿la van a hacer o no la van a hacer? ¿Se van a poner de acuerdo o no se van a poner de acuerdo? Una vez más, la coalición se pone de acuerdo. Esta coalición a la cual le han vaticinado fracasos de antemano, muchas veces. Se sostiene sólida, con matices, con perfiles, ha aprobado un presupuesto, ha aprobado una ley de urgente consideración, la ha defendido en un referéndum, ha elaborado rendiciones de cuentas y hoy trae este proyecto de ley. Y por eso, claramente, la necesidad de hacerla. Segundo, es una reforma sostenible en el tiempo. De nada serviría todo este esfuerzo de técnicos y además de voluntad política si no es sostenible en el tiempo. Tercero, tiene un proceso muy largo de transición. La última reforma grande, la del año 95, que empieza a regir en el 96, tuvo, corrigime, Rodolfo, nueve meses de transición. Esta va a tener 20 años de transición. La primera vez que alguien se jubile con 63 años, va a ser los de mi generación, los del año 73, en el año 2036. Y con 65 años, los nacidos en el 75, en el 2040. Con lo cual es un proceso de transición larguísimo. Para ser claros, los efectos de la edad de jubilación no se van a ver en los próximos dos gobiernos, por lo menos. Es una reforma de la seguridad social con una profunda dosis de solidaridad. Para empezar, con las jubilaciones más pequeñas. Que salvo algún caso aislado, la mayoría, la gran mayoría, casi la unanimidad, tendrá un aumento en las jubilaciones cuando se aplique este régimen. Hay un tratamiento especial que aumenta los beneficios a aquellas familias que tienen hijos con alguna discapacidad. Es una reforma a la seguridad social que cada peso que se aporte se va a cobrar. Un ejemplo que usaba el grupo en todo este proceso, gente que tiene 14 años, 13 años aportados, y como no llega, ese dinero se va a la nada. Le va a rendir cuando tenga su edad jubilatoria o de una pensión. Otro elemento que ha sido trabajado por varios diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado, en este caso, que es la posibilidad de jubilarse y trabajar. Todos conocemos a algún jubilado que, porque quiere estar ocupado, o porque además de querer estar ocupado, necesita un ingreso extra para subsistir, que hace alguna changa, y sabemos como se dice comúnmente, trabaja en negro, o sea, en la informalidad. Esto lo va a legitimar para poder trabajar, cobra jubilación, cobra un sueldo, aporta, y eventualmente ese aporte le va a mejorar su jubilación. Y por eso estamos convencidos que es una reforma necesaria, una reforma sostenible, y una reforma solidaria, que la hacemos como acto de responsabilidad nacional, y no se lo vamos a dejar al próximo gobierno, sea de la ideología y del color que sea, y por eso estamos muy satisfechos haber llegado a un acuerdo con la coalición de gobierno, y esperemos, esperemos, decía recién un ministro, que vengan aportes, que entre al Parlamento y que el Frente Amplio haga aportes, aportes positivos. Esto es un acto perfectible, es un proyecto perfectible, obviamente que guarde las características de la necesidad, de la sostenibilidad, y también de la solidaridad. Muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Abrimos entonces un espacio de intercambio, solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenas tardes, Matías Da Silva de La Diaria. La consulta refiere a los plazos, hacia adelante el proyecto, al menos en una de las cámaras, se va a analizar desde marzo del año próximo, ya un año preelectoral. Quería saber si ven en esto algún tipo de riesgo para lo que va a ser el diálogo y la negociación a nivel del Parlamento, y sobre los plazos hacia atrás, esta era una reforma prioritaria del gobierno, llevó más de dos años y medio, digamos, el acuerdo de enviar el proyecto, si ese plazo fue mayor al que hubiera deseado y a qué motivos lo atribuye. Gracias por la pregunta. En primer término, vamos a respetar la separación de poderes, pero nos parece que cuanto antes se vote, mejor. Si la demoras para mejorar el proyecto, demorará un poquito más. Nosotros creemos que la urgencia ahora que está el proyecto debe acompañarse por parte del Parlamento, pero insisto que la coalición tiene un acuerdo, un mandato, un convenio de avanzar rápidamente sobre este tema. Para atrás, aunque sería llover sobremojado, pero entiendo que requiera una explicación, la primera es lo discutida que fue. Yo he escuchado por ahí algún dirigente político que dice esto fue, tomaron la decisión de ir solos. No, dos años. Pero fue que estuvo dos años Rodolfo en la casa escribiendo en una computadora. No, fueron dos años que trabajaron, expertos de todos los partidos políticos, de organizaciones sociales, funcionarios públicos que obviamente desconocemos su filiación política, que quiero reconocer el trabajo que le han dedicado a esta tarea. Dos años de discusiones. Obviamente pandemia mediante, pero bueno, eso pasó y ahora estamos en otra situación. No lo estamos calibrando en términos de cuándo son las elecciones o cuándo empieza la campaña porque, y esto al principio lo iba a decir y me fui para otro lado, no consideramos que esto tenga un costo político. Me atrevo a decir, pero esto es una opinión, que el costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace. Ese para mí paga el costo político. Si ustedes el último día de gobierno se sientan conmigo acá y me dicen, presidente, usted dijo que la reforma de la seguridad social era urgente y no hizo nada, eso, ahí paga un costo político. El día antes de la elección, ahí la coalición paga un costo político. La coalición va a llegar al próximo proceso electoral con la tranquilidad de haber cumplido con el deber ético de algo que se anuncia hace más de 15 años y que llegó a la coalición y avanza, entre otras cosas, insisto, con una reforma necesaria, sostenible y solidaria. Buenas noches, Rafael Guardia, Medios Públicos, Canal 5. Quería preguntarles porque al principio hubo una fecha de entrada en vigencia teniendo en cuenta un costo hacia los años siguientes y un aumento del déficit del sistema. Se prolonga eso, por lo cual se supone que este gobierno, el próximo o el siguiente, va a tener los fondos necesarios, va a necesitar fondos para cubrir esos déficits en el sistema. Ahora bien, esa pregunta atada a cómo se integran las cajas para estatales y si va a haber algún tipo de salvataje, por ejemplo, caja profesional. Gracias. Gracias por la pregunta y aprovecho la segunda porque obvié decir algo que también era como algo que estaba flotando y que decían que iba a ser parcial, que no iban a estar todos los subsistemas jubilatorios o previsionales incluidos. Acá están todos. Del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, el sistema jubilatorio policial, la caja bancaria, la caja profesionales, todos, el BPS, todos los sistemas están en esta reforma. Y eso para nosotros era un punto de partida fundamental. Segundo, el Ministerio de Trabajo básicamente está trabajando con la caja de profesionales y con la caja bancaria. No quiero ser hable de mal agüero, pero está complicada la cosa. O sea, basta con ver los balances, basta con ver ingresos y erogaciones, basta con ver sus activos patrimoniales y saber que la trayectoria tanto de la caja de profesionales como de la caja bancaria, si bien son distintas, están muy complicadas a muy breve plazo. Las dos cajas, sus autoridades, yo estoy más enterado de lo que está haciendo la caja de profesionales, están haciendo propuestas muy serias. Están haciendo un trabajo con el Ministerio de Trabajo de ida y vuelta y estamos elaborando un proyecto de ley que esta reforma no es el salvataje. O sea, tenemos que, el otro día Pablo decía algo que me pareció muy bueno, tiene que haber un puente entre la actualidad de estas dos cajas y la aplicación integral de esta reforma. Y ese puente hay que empezarlo a hacer pasado mañana, literal, porque si no va a ser inviable o van a ser inviables antes de que se aplique la reforma. La trayectoria del déficit está, de hecho, hace años que viene con déficit el sistema previsional. Azucena tiene acá una gráfica que no sé si la llegan a ver ustedes. Yo soy daltónico así que los colores no los veo, pero, ¿abajo es celeste? Estaba a decir los colores porque me confundo el rojo y el celeste. El escenario base es lo que está hoy es el rojo, que es la caída en términos de déficit fiscal, o sea, el empeoramiento y el proyecto que estamos presentando muestra que queda sostenible ese resultado que es el verde en términos del producto. Lo van a tener, está muy buena la pregunta porque el no hacer nada está claramente visibilizado en esta gráfica y después cuando hagamos algo. Yendo a tu pregunta en concreto, ya hay un déficit grande. El quedarse cruzado de brazos lo único que hace es tener que gastar más del producto y además tener un déficit mayor. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Nicolás González, BTV Noticias. Usted recién decía que es una reforma con dosis de solidaridad con la mayoría de las jubilaciones y fundamentalmente las más bajas. Durante estas últimas semanas hemos escuchado al representante de los trabajadores del BPS, Ramón Ruiz, decir que esto, más que una reforma de seguridad social, es solamente una reforma jubilatoria y que en realidad los menores de 45 años iban a tener una pérdida en sus jubilaciones de entre un 8 y hasta un 30%. ¿Qué se le responde a una persona que también integró la comisión de expertos que dice haber realizado propuestas también en su momento y que de alguna forma está sosteniendo algo distinto a lo que usted recién señalaba, por ejemplo? Lo primero que no... Gracias por la pregunta. Lo primero que no voy a hacer es adjudicar intenciones porque presumo buena intención y profesionalismo. simplemente que me viene a la memoria el referéndum por la LUC. ¿Se acuerdan todo lo que escuchamos? Sobre los desalojos express, de la privatización de la educación pública, de los abusos policiales. Pasó la LUC, pasó el referéndum y esos tres ejemplos y tantos otros no se dieron. Sobre este tema puntualmente me gustaría que Rodolfo me ayude en la contestación técnica. Muchas gracias, presidente. Claramente la reforma tiene entre sus grandes virtudes la incorporación de una nueva prestación el suplemento solidario que es un beneficio adicional a la jubilación que se genera con el aporte y que va a estar alcanzando a todas aquellas personas que se jubilen al amparo del nuevo régimen con ingresos jubilatorios de hasta 42.000 pesos. Cuanto más bajo sea ese umbral mayor va a ser la jubilación y sin duda va a ser mayor que las actuales para gran parte de la población de menores recursos. Las estimaciones a las que hacía referencia Nicolás en la pregunta están hechas sobre la base de una distribución que no es la del proyecto del aporte personal. En el proyecto el aporte de los futuros trabajadores a partir de que entre la emergencia la reforma va a ser 10% a VPS 5% a su cuenta de ahorro individual. Eso también cambia sustancialmente esos cálculos con los cuales nosotros no podemos hacer acuerdo. Y hago hincapié en lo que decía Rodolfo y en lo que decía que está bien intencionado lo que debe haber visto el delegado al cual hacía referencia es el anteproyecto y no el proyecto que en este momento es ya de consumo público el proyecto. Buenas tardes a todos. Presidente Leonardo Silvera de Telemundo. Yo quería preguntarle por una lectura política de que no haya habido un aporte del Frente Amplio cuando usted decía fuimos a la sede y se lo presentamos y en virtud de que hay buen diálogo se habló con Fernando Pereira para preguntarle por qué no llegó ese aporte o en qué está la situación. Gracias. No, no hablé no. Por este tema no he vuelto a hablar. Me quedo con una respuesta que le leía a Rodolfo en una entrevista de este fin de semana. es quien tenga aspiración a ser gobierno en el periodo que viene y en el otro seguramente lo que está deseando es que esta reforma salga a luz y que se vote en el Parlamento. No me cabe la menor duda. Después cada uno asumirá si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad en lo que sabe que hay que hacer y lo acompañará con las acciones o se quedará solo en un diagnóstico como en los últimos 15 años. ¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Subrayado. La consulta tiene que ver también a partir de una de las críticas que realizaba la representación de trabajadores señalando que la reforma no agrega fuentes de financiamiento al sistema y en tal sentido preguntar cómo ven esa afirmación si el proyecto establece nuevas fuentes de financiamiento y cómo se explica la intención del gobierno de reducir el IAS en tanto es también una fuente de financiamiento del sistema. Bien, la primera parte se la voy a dejar que la conteste Rodolfo y la segunda la voy a contestar yo. Este gobierno es hijo de compromisos políticos y en el compromiso por el país se habla de una reducción del IAS no de eliminación de reducción del IAS y con la ministra de Economía tenemos un pacto que lo voy a recordar entre pocos que si el crecimiento de la economía supera el 3,8 en este año parte de esa no es superávit pero ese exceso en el crecimiento por encima del planificado se va a volcar parte para disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF situación que en Uruguay no se da hace muchísimos años que un gobierno haga un esfuerzo económico y que además le afloje el bolsillo a los ciudadanos así que esperemos crecer por arriba del 3,8 y sé que este gobierno va a cumplir con ese compromiso también uno que está explícitamente en el compromiso por el país y el otro que aún no estando creemos justo y de orden que aquella gente de las franjas más bajas del IRPF tenga una floje en el cintura sobre el otro aspecto de la pregunta el proyecto recoge dos planteos concretos hechos por el PIT-CNT durante el trabajo de la comisión uno es que se compensara la pérdida de recursos de BPS por la existencia de exoneraciones de aportes y el otro que se compensara también vía presupuestalmente el diferencial de recaudación por el régimen especial del sector rural en los dos casos además se prevén comisiones con plazos acotados para analizar aquellas exoneraciones que tienen base constitucional y las que no y para una redefinición del aporte en el sector rural comisiones que se instalarán una vez que empiece una vez que se apruebe la vigencia del proyecto sobre el tema de incrementar recursos destinados al sistema previsional ahí tenemos una diferencia nuestra perspectiva es que todo espacio fiscal para usar una terminología que conocemos que pueda generarse debería tener una prioridad en aquellos sectores que están asociados a la niñez y a la juventud particularmente allí hay un gran déficit donde por ejemplo la incidencia de pobreza es prácticamente 10 veces mayor que en las personas mayores recibimos las últimas dos preguntas para esta conferencia muchas gracias buenas noches Pamela Díaz del país ¿cuál es el margen que tendrá el parlamento para hacer modificaciones al texto? gracias por la pregunta es la del millón si los aportes son positivos y van en el sentido de la reforma estamos abiertos a hacerlo voy con algo que dije más temprano creer que es el mejor proyecto es pecar de soberbia si se guarda la armonía que necesita este proyecto de ley bienvenido hay que voy a hablar de las perillas de la perilla de la velocidad con la perilla de las modificaciones hay que hacer una sintonía fina entre esas dos gracias buenas tardes Juan Pablo de Acosta de Canal 4 quería consultarles por dos temas que ya se van conociendo del proyecto uno que hay sectores donde no se va a ampliar la edad jubilatoria quería saber cuáles son y cuál fue el criterio digamos para tomar esa definición y también se plantea que se va a ir a una universalidad progresiva es decir en cierto momento el 100% de los uruguayos van a tener algún tipo de ingreso si se puede ahondar un poco más en esta medida gracias lo primero lo primero me imagino que está hablando de las bonificaciones las excepciones a los cambios de edad si hay hay algunos me gusta que vamos a hacerla fácil Rodolfo bien gracias presidente nosotros tomamos como referencia un trabajo de la OIT respecto a lo que la OIT denomina trabajos penosos que particularmente toma en cuenta aquellos trabajos que hoy tienen en el Uruguay bonificaciones de servicios por lo tanto ya tienen un tratamiento especial pero había dos que no que eran particularmente puestos de trabajo en la industria de la construcción y puestos de trabajo en el sector rural la relevancia de ambos sectores en la economía nacional llevaron a bueno considerar esta esta excepción y que además va a estar seguida de un seguimiento de una trayectoria sobre la incorporación tecnológica en el sector porque bueno eso está cambiando mucho y afortunadamente las condiciones de trabajo y había otra parte de tu pregunta ah perfecto si porque hay un porcentaje muy alto de los uruguayos que hoy tienen algún tipo de jubilación o de pensión y nosotros queremos llegar al 100% de esos uruguayos dependiendo de la edad si es jubilación o si es pensión eso es la universalidad de que todo el mundo tenga algún tipo de prestación ya ha entrado a su tercera edad de la abuela de vejez muchísimas gracias por todo a su tercera edad